La verdad Le regalaron mil maneras de domar los locos purgando el corazón Por entre las callejuelas, donde huele a muerto Callan Se van haciendo las cunetas, que casi nadie recuerda Por entre las alcantarillas, aún siguen sonando balas Los paredones decorados, con la sangre de nuestro pasado Yo no olvido ni perdón 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 Se pone por excusa la necesidad Pa' controlar que no se vaya de sus manos ¿Quién vigila el que controla? Se sabe que no tienen razón Entre la envidia y la desesperación Tiene la fuerza del miedo y el pueblo acobardao Por entre las callejuelas Donde huele a muerto calla Se van haciendo las cunetas Que casi nadie recuerda Por entre las alcantarillas Aún siguen sonando balas Los paredones decoraos Con la sangre de nuestro pasado Ni olvido ni perdón Ni olvido ni perdón Ni olvido ni perdón Ni olvido ni perdón Por entre las callejuelas Donde huele a muerto calla Se van haciendo las cunetas Que casi nadie recuerda Por entre las alcantarillas Aún siguen sonando balas Aún siguen sonando balas Los paredones decoraos Con la sangre de nuestro pasado No olvido ni perdón Ni olvido ni perdón No 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 olvido ni perdón Gracias por ver el video